Ahora sí, me veo Rafael, pues no ha sido tendencia toda la semana, por favor, se habló de usted en la mañanera, o ya que... A ver, me le puse el ruido a la presidenta y al público de México, por declaraciones... Al público, pero, 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 a ver, esto fue a raíz de un chisme de un compañero periodista, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, que llevó la grabación de un programa de radio, donde yo repetí lo que dice el personaje. Señora presidenta, aparte de suplicarle, si se le ofendió, una disculpa, porque en primera no dijimos ni groserías ni nada, simplemente el personaje que hago yo, en la obra que lo han visto varios, es un árabe que habla de política a futuro. Bueno, entonces, digo, presidentes desde Fox, entonces tratamos de hacer reír a la gente, y pero también la comedia de pronto se nos va, pero en ningún momento traté de ofender, y menos a usted, porque se le admira y ahorita se le respeta, aunque es la presidenta de este país. Entonces, todo lo que lo vayan a contar, no está dicho totalmente. Sí, dije, sí digo yo, un ama de casa con banda presidencial, y en el programa de radio que lo editaron, o que no alcancé a decirlo de la banda presidencial, pero para nosotros es un honor que un ama de casa llegue a ser presidenta de la República, eso es lo único que puedo decir. Y si algo se ofendió, que no es con ese sentimiento, perdón, perdón, y aquí estamos en el teatro. Claro, pero sobre todo, señor, dijo que en efecto no había que minimizar también el trabajo de las amas de casa. Pues al contrario, lo dignifique, dijo una ama de casa con banda presidencial, es al contrario, perdón, se dignificó, porque las amas de casa sabemos que son las que han llevado la rinda antes de que las mujeres ahorita estuvieran en el poder, toda la vida. Y fue malentendido, ¿no? Una mala leche de un compañero que llevó el supuesto chisme, total. Y una disculpa a las amas de casa de México. No, pues, pero no tienen por qué ofenderse, perdón. Pero si alguna se llevó a ofender, no tiene por qué ofenderse, señor. No, disculpa a todas, perdón, y vengan a ver la obra, para que vean realmente... No, 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 si se le ofende no tiene por qué aguantar para nadie, pero no se hizo con el sentido de ofensa. Me conocen hace años, como respeto yo, claro que el foro es otra cosa. ¿Cómo vio que su nombre llegara hasta las mañaneras? Hombre, qué honor. Sobre todo así. ¿Cómo tomó el hate, señor, en las redes sociales? Me imagino que... Por eso estoy, no asustado, pero sí, es incómodo, porque no se hizo con eso. Y el compañero de ustedes que lo llevó, me parece muy poca madre, pero se está ganando. No, hasta ahorita no, espero que no. La invitaré al teatro, señor, la invitaré al teatro a la doctora Claudia, que viniera a ver la obra. Se va a cambiar, pero todo lo que se dijo fue antes de que tomara posesión, eh, perdón. Hoy ya como presenta no se dice eso, se dice su nombre, y se busca otro chiste y otra forma de risa. Pero todo lo demás se dijo antes de que tomara posesión. No es salirme, es disculpe usted y las amas de casa que se tienen ofendidas, no sé por qué. Yo reanitaría públicamente a la doctora Claudia. ¿Mandé? ¿Qué tan peligrosa podría ser la línea en su postura del humor ácido, humor negro? Que precisamente ha puesto en el ojo de la polémica a muchos personajes públicos, ahorita incluyendo los textos. Por eso, entonces, así está la situación, hay que cuidarla, hay que saberla medir y hay que aprender. Y lo más importante, señor, es tener ese valor de poder ofrecer una disculpa pública, ¿no? Lo estoy ofreciendo. A la señora presidenta. Y antes decíamos, cuando era candidata, todo lo que decíamos de las... Hablo de todos los presidentes, los que ya lo vieron, desde Fox para acá, tratando de, sin decir nombres, hacerlos reír. Señor, pero una cosa son las amas de casa y otra cosa el cargo político, al final de cuentas. Estoy pidiendo disculpas. No, pero los políticos están para nosotros, para, de alguna manera, sacar adelante el país. Y eso lo va a tener que, ella, de alguna manera, llevarla a la presidenta. Eso, como presidenta, ella sabrá qué tiene que hacer y cómo lo soluciona. Yo pido la disculpa en el total que se le haya faltado al respeto, que no creo, no fue tan grave, pues. Ni una nocería, ni nada. Disculpen y venden a verla ahora. El miedo no anda en burro. Rafael Inclán ofreció disculpas a la presidenta Claudia Sheinbaum, tras haber hecho un comentario que generó muchas controversias. El actor había descrito a la presidenta de México como una ama de casa al frente del poder ejecutivo, lo que fue interpretado como un comentario machista y despectivo. Suscríbete a ella a la famosa, dale like y comparte este video, por lo que ella rápidamente respondió en la mañanera. Ahora, Rafael Inclán culpa a la prensa y que solo fue un chisme. Así las cosas, así, mexiquito rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!